Es un placer para mí inaugurar este centro de prensa, que ha sido posible gracias a la colaboración de Telefónica y de todo el trabajo que todos aquí están haciendo. Suerte y hagamos que la visita del Papa sea un acontecimiento de paz en el Perú. Muchas gracias. Lo más importante aquí es también toda la distribución que hacemos de la señal internacional para la prensa internacional. Tenemos clientes como Reuters, como Eurovision, como Associated Express, como France Telecom, en fin. Para todos ellos le difundimos la señal internacional de la cual hacemos distribución aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!